¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, este sobre la cronología de House of the Dragon en base a la obra de George R. R. Martin, Fuego y Sangre. Queda claro que la nueva serie precuela de HBO tendrá sus saltos temporales, la mayoría de ellos durante el reinado de Viserys I Targaryen, de modo que tendremos a unos cuantos personajes en diferentes edades y épocas, unos personajes que entrarán en conflicto a lo largo de los años, a fin de explicar todos los hechos y sucesos que desembocaron más tarde en la conocida como la Danza de los Dragones. Pero como siempre vamos por el principio y si hay una fecha clave para empezar con la cronología de la serie, sin duda esa se trata del año 101 después de la conquista, donde tuvo lugar el conocido como el Gran Consejo de Harrenhal, un consejo este bastante importante para la historia, ya que en el viejo castillo de Harren el Negro los señores de Poniente escogieron al sucesor del viejo rey Jaerys I Targaryen con dos candidatos principales por encima del resto, el príncipe Viserys, primogénito de Baelon el Valeroso y Laenor Velaryon, hijo de Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue y Corlys Velaryon la serpiente marina, un consejo este de Harrenhal, donde finalmente salió elegido Viserys, ninguneándose de nuevo los derechos de Rhaenys y sus hijos. Así tras el Gran Consejo de Harrenhal del 101, el siguiente año importante ya fue el 103, después de la conquista donde tuvo lugar la muerte de Jaerys I el Conciliador, y por tanto Viserys ascendía al Trono de Hierro un año este 103, en el que Alicent Hightower ya había llegado a la corte y había intentado acercarse al viejo rey, contando con tan solo 15 años, todo a instancias de su padre, Serotho Hightower, mano del rey. En ese mismo año, Daemon Targaryen, hermano de Viserys, entró a formar parte del consejo privado de su hermano el rey, ocupando diferentes cargos como consejero de la moneda y consejero de los edictos, hasta el año 104 después de la conquista. Es un año después, en el 105, cuando Viserys nombró a Daemon comandante de la guardia de la ciudad. Fue entonces cuando el príncipe canalla, fundador de los capas doradas, empezó a estar en su salsa, ganando rápidamente poder e importantes contactos en los bajos fondos de la ciudad, hasta el punto de ser apodado el señor del lecho de pulgas y estar al mando de 2.000 capas doradas. Un año importante este 105 ya que el rey Viserys iba a tener por fin un heredero varón, año en el que también ingresó en la guardia real Ser Criston Cole, convirtiéndose enseguida en el protector de la princesa Rhaenyra, una niña de 8 años, primera hija de Viserys y conocida por todos como la Delicia del Reino. A finales de ese mismo año, la esposa de Viserys, Einma Arryn y su primer hijo varón perdieron la vida llegando los chistes de Daemon sobre el heredero por un día. Demasiado para el rey Viserys, que bastante dolido por la poca delicadeza de Daemon, decidió acabar con las sabidas aspiraciones de su hermano, el príncipe canalla, al trono de hierro. Ni más ni menos que en este 105 declarando legítima heredera a su hija Rhaenyra y nombrando a la princesa de Erroca Dragón contra todos los precedentes anteriores. Una fastuosa ceremonia celebrada en Desembarco del Rey, donde centenares de señores rindieron obediencia a la Delicia del Reino cuando se sentó a los pies de su padre. Ahí es justo cuando Daemon, furioso por la decisión, escapó a Rocadragón con su amante Lady Miseria, la que regalaba un huevo de dragón, ganándose rápidamente la ira de su hermano el rey que le ordenó devolver el huevo, repudiar a Miseria y regresar al valle de Arryn con su primera esposa, Rhea Royce. Aunque Daemon no solo se ganó la ira del rey Viserys, sino también la de la mano, Serotho Hightower, rival del príncipe canalla desde hacía tiempo. Un año después, en el 106, el rey Viserys se casó con su segunda esposa, Alicent Hightower, la hija de Serotho, la mano del rey. Una ceremonia en la que la princesa y la reina parecieron congeniar en un primer momento, aunque eso no duraría mucho. Por aquella época, Rhaenyra tenía 9 años y Alicent, 18. El 106 después de la conquista también fue el año en que Daemon se alió con la serpiente marina para luchar contra la triarquía en los peldaños de piedra. Una guerra esta que se prolongó durante unos cuantos años más. Ya en el 107 después de la conquista, Viserys tuvo su primer hijo con Alicent, un niño sano llamado Aegon en honor al conquistador. Niño al que siguieron otros dos, Helena en el 109 y Aemond en el 110. De esta manera, la reina Alicent ya contaba pues con sus propios hijos. No hay que pensar mucho para saber que a partir de aquí comenzó el lío entre la princesa y la reina, puesto que ambas aspiraban a ser la primera dama del reino convirtiéndose en rivales. A pesar de todo, Viserys nunca quiso modificar el orden en la sucesión, lo que en el año 109 provocó que el rey relegara a Serotho Hightower de su cargo como mano. Y ello precisamente ante las fuertes presiones que el rey recibía de su mano para modificar ese orden en la sucesión en favor de los hijos de la reina Alicent. Serotho dejaba así de ser la mano del rey y en su lugar Viserys nombraba a Lionel Strong señor de Harrenhal. El lío ya estaba servido y en el año 111 después de la conquista tuvo lugar el famoso gran torneo de Desembarco del Rey. Un torneo que sirvió para distinguir a los partidarios tanto de la princesa como de la reina. Todo en base al color de los vestidos que ambas lucieron en el banquete inaugural, los negros de Rhaenyra y los verdes de Alicent. Por esa época Rhaenyra solo tenía 14 años y Alicent Hightower 23. Un torneo en el que ser Christon Cole, el gran partidario todavía de los negros, salió triunfante contando con el gran favor de Rhaenyra. Año S111 que también supuso el regreso de Daemon de sus luchas en los peldaños de piedra ofreciendo a su hermano Viserys su corona como rey del mar angosto. Tras ello Daemon hizo las espaces con Viserys y se quedó medio año en Desembarco del Rey hasta que la volvió a liar. Esta vez al intentar cortejar a su sobrina Rhaenyra, digamos la gran baza del príncipe canalla para llegar a lo más alto. Sin embargo en ese momento lo único que consiguió Daemon fue cabrear otra vez a su hermano el rey ganándose el exilio ya en el año 112 después de la conquista. Y con ello regresando a sus luchas en los peldaños de piedra. Un año también ese 112 en el que ser Criston Cole consiguió el puesto de Lord Comandante de la Guardia Real siete años después de ingresar en los Espadas Blancas. Ya en el 113 después de la conquista tuvo lugar el compromiso de la princesa Rhaenyra con la Aenor con lo que por fin se reconocían los derechos de los Velaryon y sobre todo de Rhaenys Targaryen la reina que nunca fue. Sin embargo como se recogen fuego y sangre el rey y el no se molestaron en consultar a Rhaenyra que ya tenía 16 años. La princesa sabía cuánto había que saber sobre las inclinaciones de la Aenor Velaryon y no deseaba ser en modo alguno su esposa. Y aunque su Alteza Viserys razonó con ella, le imploró, le gritó y la llamó desagradecida, ninguna palabra suya pudo disuadirla. Hasta que el rey sacó el asunto de la sucesión. Lo que un rey había hecho un rey podía deshacerlo, se casaría como le ordenaba o nombraría heredero a su hermano paterno Aegon. Es decir, Rhaenyra se casó por obligación con la Aenor Velaryon un año después. No resulta raro entonces que la princesa se buscara la vida con otros hombres como ser Harwin Strong, el verdadero padre de sus hijos venideros. Tras el compromiso con la Aenor también tuvo lugar la ruptura total entre Ser Criston y la princesa, seguramente porque Cole le confesara su amor a Rhaenyra y la Targaryen rechazara al caballero de la Guardia Real. Así en el 114, Rhaenyra Targaryen, princesa de Rocadragón, tomó por esposo a la Aenor Velaryon con la princesa heredera ya instalada en la isla Targaryen. Poco después, Ser Criston pasó a ser el protector personal de Alicent Hightower con el nuevo salseo servido entre la princesa y la reina. En ese mismo año, el 114, nacía el primer hijo de Rhaenyra y Ser Harwin Strong, Jace Velaryon, junto con también el cuarto hijo de la reina Alicent y Viserys, un niño llamado Daeron. Y uno después, en el 115, moría Rhea Royce, la primera esposa de Daemon, dejando libre al príncipe Caneya para continuar con sus juegos de poder. Esta vez uniéndose en matrimonio a Laena Velaryon, la hija de la serpiente marina y Rhaenys Targaryen. A partir de entonces, el movimiento de Daemon estaba claro ni más ni menos que hacerse con el poder y el respaldo de la casa Velaryon. Un año al 115, en el que también llegó el segundo hijo de Rhaenyra, Lucerys, unos niños que no se parecían en nada a su supuesto padre, Laenor Velaryon. Y ya en el 116, incluso Daemon tuvo con Laena a sus dos primeras hijas, las gemelas Baela y Rhaena Targaryen. Llegando así, la segunda reconciliación de Daemon y su hermano, el rey Viserys. Un año después, en el 117, la princesa tuvo al tercero de sus hijos con Ser Harwin Strong, Joffrey Velaryon. No hay dos sin tres, y a partir de ahí todavía se acrecentó más el odio entre los partidarios de la princesa y la reina. Un odio este que se acabó trasladando a sus hijos, sobre todo debido a la creencia generalizada de que los tres vástagos de Rhaenyra con Laenor Velaryon eran bastardos. Ya en el 118, con la bendición del rey Viserys, Rhaenyra anunció el compromiso de sus dos hijos mayores con las hijas del príncipe Daemon y Laena. Todo ello hasta llegar al crucial año 120 después de la conquista, donde tuvieron lugar las muertes primero de Laena debido a un amante, Calcorrey. Así llegaron los funerales en marca deriva, con la corte trasladándose a Marea Alta, donde tuvo lugar la famosa disputa entre Aemon y los hijos de Rhaenyra a cuenta de Vhagar, la increíble dragona que acababa de dejar libre la jinete de dragón, Laena Velaryon. En ese mismo año 120, pues, Aemon Targaryen perdió un ojo a manos de Lucerys Velaryon, algo que el tuerto se guardaría más adelante contra el hijo de la princesa. Como vemos, todo ello siempre con el trasfondo de que los hijos de Rhaenyra eran bastardos Strong y no hijos legítimos de Laenor Velaryon. El 120 también fue el año en que Laenor Velaryon y su hijo y heredero Ser Harwin, el quebrantahuesos, murieron en Harrenhal debido a un incendio provocado. No resulta raro que Daemon estuviese detrás tanto de la muerte de Laenor como de ese incendio en Harrenhal. Unos movimientos que le ayudaban a quitarse de encima a rivales para llegar hasta su gran meta, Rhaenyra Targaryen, heredera al trono de hierro. Un año este cargadito en el que enseguida llegó el matrimonio en secreto de tío y sobrina. Daemon por fin no había conseguido casarse con la princesa Rhaenyra, logrando por supuesto la llave del poder. La princesa tenía sólo 23 años, Daemon 39. Mientras que el rey Viserys tras la muerte de Lionel Strong a su vez recuperaba a su antigua mano del rey, Serotho Hightower. Un gran error que de nuevo el rey no supo ver y es que padre e hija ya se dedicaban a conspirar en los morros de Viserys y preparar el terreno ante la no muy lejana muerte del rey. Un año este que se cerró con el nacimiento de Aegon, el primer hijo varón y Targaryen de pura cepa de Daemon y Rhaenyra. Ya en el 122 la princesa dio a Daemon un segundo vástago, este llamado Viserys, en honor a su abuelo el rey. Un año el 122 en el que también Aegon y Helena, los dos primeros hijos de la reina Alicent, se casaron entre sí, contando con tan sólo 15 y 13 años respectivamente, como se nos cuenta en Fuego y Sangre. Apenas un año después, en el 123 después de la conquista, la princesa de 14 años dio a luz a unos mellizos, un niño al que llamó Jaerys en honor al viejo rey y una niña a quien llamó Jaera. Tres años después, en el 126, Viserys y Alicent enviaron a Daeron, su cuarto hijo antigua, a servir como copero y escudero de Lord Hightower. Un año ese 126 en el que la serpiente marina cogió unas fiebres repentinas, abriéndose el problema de la sucesión de Lord Corlys y generándose una disputa entre los Velaryon y los hijos de Rhaenyra. Ser Baemon Velaryon protestó porque los derechos de herencia se los saltasen, alegando que los hijos de Rhaenyra eran bastardos engendrados por Ser Harwin Strong. Otra vez la misma cantinela, pero en esta ocasión Rhaenyra no tardó en responder a la acusación, enviando al príncipe Daemon para aprender a ser Baemon, cortarle la cabeza y entregar su cadáver a su dragón Asirax para que lo devorase. Desde luego Daemon y Rhaenyra no se andaban con tonterías y por esa época tampoco el rey Viserys, ya muy gordo y congestionado, que ordenó cortarles la lengua todos los Velaryon restantes que seguían sosteniendo que los hijos de Rhaenyra eran bastardos. Un año después, en el 127, se celebró un último banquete entre los negros y los verdes. Estaba claro que Viserys siempre intentó mantener el equilibrio y unir sin éxito a la princesa y la reina. Una última reunión en la que incluso ambas llegaron a intercambiar el color de sus vestidos como señal de buena voluntad, pero una vez más, solamente fue pura fachada delante del rey. Un odio encarnizado entre ambas que ya venía de lejos. Algo que desde luego escapó a su control y más todavía a su muerte. En ese mismo año, la princesa Helena también dio a luz a su tercer hijo Konaegon, un niño que recibió un huevo de dragón como era costumbre y el nombre de Maelor Targaryen. En los últimos años del reinado de Viserys, incluso el soberano estuvo a punto de morir de un corte profundo con las hojas del trono de hierro. Un rey que pareció recuperar un poco su vigor con la llegada a la corte del gran maestre Orwell. Sin embargo, tal como se apunta en fuego y sangre, tal recuperación resultó ser breve. Y la gota, los dolores de pecho y la falta de caliento continuaron persiguiendo al rey, todo hasta llegar al año 129 después de la conquista. Año en el que su mano, Serotho Hightower y su consejo privado ya tenían control total sobre el reino. Un año clave este 129 al que sin duda corresponden las imágenes con el último aspecto de Rhaenyra ya con 32 años. Incluida la secuencia de la Targaryen en la mesa pintada de Aegon el Conquistador ya con el conflicto iniciado. Secuencia en la que se nos muestra al consejo negro planificando la estrategia a seguir contra los verdes. El tercer día de la tercera luna del 129, la princesa Helena llevó a sus tres hijos a visitar al rey en su cámara. Los mellizos Jaerys y Jaera tenían seis años, su hermano Maelor tan solo dos. Y tras contarles una historia que los niños ya habían escuchado una decena de veces. Entonces Viserys de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino, cerró los ojos y se durmió. Jamás despertó. Tenía 52 años de edad y había reinado sobre la mayor parte de Poniente durante 26. Y para que nos vamos a engañar, lo realmente bueno empieza con la muerte de Viserys y a partir de este 129 después de la conquista. A continuación estalló la tormenta y danzaron los dragones. ¡Mida! ¡Mira! Gracias.